Como son largas las semanas, cuando no estás cerca de mí, no sé qué fuerzas obruganas, me da balones para seguir, muerta la luz de mi esperanza, soy como un gafrajo en el mar, sé que me pierdo en las canazas, así no me puedo resignar. Es triste recordar, después de tanto amar, esta dicha que pasó. Flor de una ilusión, nuestra pasión se amarechitó. Olvida mi intención, retorna dulce miel a nuestro amor. Y volverá a florecer nuestro querer como aquella flor. Flor de una ilusión, Nuestra pasión se amarechitó. Olvida mi intención, retorna dulce miel a nuestro amor. Y volverá a florecer nuestro querer como aquella flor. Flor de una ilusión, nuestra pasión se amarechitó. Flor de una ilusión, nuestra pasión se amarechitó. Mi amor lo amarechitó.